¿La entrada en funcionamiento de Hidroituango ayudará a subir de categoría a los municipios beneficiados por las regalías? De entrada tengo que decir que ya los benefició. Pero no han subido de categoría. Si uno revisa las cifras hoy de Briceño, empieza a concluir una serie de cosas diferentes. El ingreso de Briceño aumentó no menos de 8 mil millones de pesos. Pero obviamente que Hidroituango entre en operación favorecerá no solamente que esos municipios vecinos cambien su realidad, sino que una serie de municipios también lo puedan realizar. Briceño acaba de estar con una serie de oportunidades que en la historia había logrado tener. ¿Sabe qué es para que un municipio como Briceño de un año a otro le lleguen 8 mil millones de pesos? Yo creo que eso es lo más parecido a que uno le gane un balote. Pero creo que el gran ganador que Hidroituango entre en operación es el país. Recuerden la obra Gaviria. Y a uno sí le quedan muchas inquietudes. Si Hidroituango se tarda un poco más, ¿cuál sería el escenario del país? Porque es que recordemos que la actividad económica depende de la energía. ¿Pero en qué le sirve a un municipio estar en la quinta y no en la sexta categoría, más allá de recibir de los 14 mil a 15 mil millones? En términos prácticos. Quizás ese es el comentario que uno espera o la pregunta que le hagan. Lo primero, acaba con los miércoles de la ponchera. Ha sido tradicional en Antioquia que los alcaldes los miércoles vienen a Medellín a mirar si el gobierno departamental logra, desde su capacidad, hacer algo por ellos. Cuando un municipio mejora de categoría, lo que eso significa es que mejoró su margen de maniobra. Y no tendrá que esperar que le den 200, 300 millones, 500 millones para ejecutar sus apuestas. Yo creo que hay dos mecanismos para uno transformar la realidad. Esperar que le den o salir a producirlo. Yo lo invito a todos nuestros alcaldes, que con este equipo humano, liderado por nuestro gobernador, por el IDEA y con todos mis compañeros de gabinete, busquemos fortalecer la institucionalidad. No hay otro camino. La realidad financiera del país, la realidad financiera del departamento, a lo único que está invitando es a que pensemos diferente. Y en especial, que lleguen una serie de cosas diferentes en los municipios y hacer bien la tarea. Yo estoy feliz. Hay una nueva generación de alcaldes. Yo me reúno con ellos. Y cosas que hace 10 años eran impensadas, como hablar de catastro. Hoy uno escucha a los alcaldes, cómo me ayuda, que yo quiero hacer catastro. Y hacer catastro, también es importante que eso quede claro hoy en la mesa. Más allá del beneficio del recaudo, permite formalizar tierras, legalizar las tierras. Favorece el recaudo, claro está. Pero en especial, favorece diseñar y ejecutar políticas públicas efectivas. Les doy dos casos. Vivienda, por ejemplo. Se quiere hacer vivienda, pero usted va a ir a los predios y no están legalizados. ¿Qué vivienda se puede hacer? Se quiere hacer vivienda, pero los municipios no cuentan con banco de tierras. Entonces, pensar en términos de catastro multipropósito, es pensar en términos de que podamos diseñar políticas públicas efectivas. Y no me puedo olvidar la segunda. Usted invita a las empresas que se localicen el territorio, pero va y revisa y hace 20 años, no se dice de quién son las tierras, hasta dónde se puede hacer y qué se puede hacer en las tierras. Y pretendemos que la empresa llegue. Para que la empresa llegue necesita condiciones y en particular requiere de seguridad jurídica. Y en este caso en particular que los predios estén legalizados. Ese es el gran regalo que ojalá muchos municipios le puedan dejar a su territorio y en especial que nosotros como gobierno departamental le podemos dejar a Antioquia. Catastro multipropósito. Y en algunos casos conservación o simplemente actualización catastral. Gerente Mexicano.